Mi pintura es un lenguaje, es un lenguaje que fluye entre cuadros y textos. Pueden ser títulos, pueden ser citas, pueden ser leyendas que van acompañando a los cuadros, son las que le dan sentido al propio devenir. Y puedo entender que esto es como una especie de escritura. En este sentido, las palabras que son cuadros crean frases y crean a su vez ideas, y estas ideas generan un contexto. Entre las ideas y los cuadros se abre un canal intermedio por donde fluye mi pintura. El cambio de escala es uno de los elementos un poco fundamentales que a mí me ayudan a componer. Por un lado, digamos que magnifico lo pequeño para darle valor a lo insignificante, y por otro lado también amplifico aquellos aspectos que pudieran pasar desapercibidos. Alejándome consigo minimizar lo grande para verlo a la misma escala. De este modo acerco y alejo aquello que tiene una dimensión desigual para encontrar las semejanzas. El mono rojo se ha convertido en un personaje más en mi pintura, es verdad. Y bueno, todo empieza con un momento muy concreto en mi vida y en mi carrera como pintora, donde necesito parar y verme a mí misma como pintora frente al lienzo en blanco. El libro Croma yo lo considero más como un ensayo sensorial. Y a través de una serie de elementos con los que yo voy jugando, que son apuntes o bocetos o las propias notas de campo, que son lo que yo escribo cuando pinto, pues a partir de ellas voy conformando una especie de trama, de hilo conductor, que va visibilizando algo que generalmente está fuera de los cuadros, en una exposición o en el propio cuadro. Y es el proceso creativo y también introspectivo de la pintura. Por tanto, bueno, me ha permitido ordenarme a mí misma y también dar a ver eso que generalmente no aparece en los cuadros. En el contexto de este proyecto mío, aquí en la casa de Velázquez, que se titula Otra Vida en Red, hago un uso del color desde un aspecto muy concreto, que es desde el aspecto humano. El aspecto humano en mi pintura, en este caso, no habla solo del aspecto emocional, sino de un aspecto que es más amplio y más complejo, que es un aspecto esencial. Un aspecto esencial que podría estar hablando de la variedad plural de matices y contrastes del propio color, también como metáfora de las personas, de la condición humana y también de la condición humana respecto al mundo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.